Gran hermano, Coty les contestó a la critican por hacerse cirugías estéticas. La ex participante de Gran Hermano, Coty Romero, sigue siendo una de las concursantes más queridas que pasaron por la casa más famosa del país. Su eliminación sorprendió a muchos, mientras que otros se mostraron felices a través de las redes sociales. Luego de su salida, la correntina de 20 años, compartió en su cuenta de Instagram varios canjes que hizo con importantes marcas y algunos retoques faciales con conocidos cirujanos plásticos, y llamó la atención su nuevo aspecto en las diferentes galas en donde estuvo presente. Como era de esperarse, los usuarios comenzaron a comentar esto y le pidieron que deje de hacerse cirugías estéticas, ya que es joven y no lo necesita. En las últimas horas, Coty recurrió a su cuenta de Twitter para responder a las críticas por realizarse retoques estéticos. Chiquis, dejen de preocuparse por mí, no me hice nada del otro mundo, ha sido ya lurónico en los labios, que se va en menos de un año y es matural, y no me voy a hacer nada más, escribió. Y agregó, además, nunca está de más arreglarse la dentadura. Preocúpense por ustedes. Coty no necesitas ningún relleno de nada, sos hermosa naturalmente no caigas en esa. Porfa, le pidió un seguidor. Mientras que otra usuaria compartió, sos libre de hacerte lo que quieras. Lo único que te quiero decir desde el amor es que tenés una carita hermosa y a veces la misma televisión incentiva la inseguridad en uno que termina en operaciones sin sentido. Solo pensalo bien antes de hacerlo. Sos joven y preciosa. No expliques nada, te hagas o no te hagas algo, te van a criticar igual, no tienen nada interesante en sus vidas pobres. Vos hace lo que te haga feliz. Cada uno consigo mismo hace lo que quiera y sin dar explicaciones. No des explicaciones hermosa acá a las que hablan es porque es gratis, nada más. Es solo pura envidia, fueron algunos otros comentarios. Lo que se lee ahora. ¡Suscríbete al canal!